En medio de los reclamos de María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, viuda de Vicente Fernández, sobre el estreno del último rey El Hijo del Pueblo, la bioserie salió al aire sin mayor contratiempo este lunes 14 de marzo en Televisa, como la empresa ya lo había anunciado. La familia del cantante había expresado su inconformidad con la producción de Juan Osorio, pero fue la semana pasada que el tema escaló a instancias legales. El 12 de marzo la familia Fernández publicó un boletín en el que se dio a conocer que un juez prohibió el estreno del programa en Televisa. Derivado del uso no autorizado y con fines de lucro de marcas registradas, reservas de nombres artísticos de uso exclusivo e imagen, afectando el prestigio y reputación del artista en paz descanse, se decretaron medidas por parte de la autoridad judicial y seis más por el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial, se leen los papeles. Sin embargo, la empresa Televisa informó que no recibió notificación alguna de una autoridad y mantuvo en pie el estreno que en punto de las ocho y media de la noche de este lunes se transmitió en su canal 2 horas antes del estreno. Cuquita no se quedó callada y arremetió contra la empresa acusándola de querer lucrar con la imagen del fallecido cantante.